Música Seguimos conversando entonces con los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires y La Dora Cuéntanos que tal tu experiencia aquí en la UMA Bueno, mi experiencia ha sido, bueno, agradecer primero a la UMA por acogernos por recibirnos a mí y a mis compañeras, a los profesores que siempre están ahí para nosotros y bueno, ya a un peldaño para terminar nuestra carrera y esperemos pues que nos vaya bien en nuestro futuro internado Feliz de estar en esta universidad, al cual nosotros nos ha dado la oportunidad de seguir adelante con nuestros sueños, a pesar de muchas dificultades, esta universidad nos ha dado a nosotros la capacidad y la fortaleza de seguir adelante Yo estoy personalmente muy feliz y muy agradecida La Universidad María Soledora nos ha acogido, nosotros somos alumnos de la Universidad de Integración Global la Universidad UPIC y nos han acogido muy bien en esta universidad y muy agradecida eternamente que desde un inicio que empezamos aquí nos han apoyado hasta ahora Muy agradecida con los docentes, con cada uno de los compañeros, ¿no? Esta es nuestra alma mater Seguimos entonces conversando con los estudiantes Muy buenas tardes, cuéntenos un poquito, ¿qué tal su experiencia aquí en la Universidad María Soledora? Bueno, yo puedo estar muy agradecida a la Universidad María Soledora porque por el recibimiento que nosotros somos estudiantes de la UPIC tuvimos problemas y gracias a la Universidad María Soledora que nos abrió con sus brazos de verdad de corazón estamos ahora en el octavo siglo y hoy día estamos con el uniforme turquesa, ¿no? nuestros sueños que siempre hemos querido, ¿no? Y de la enseñanza ni qué cedirse, ¿no? Decían muchas cosas, pero no Tiene una buena enseñanza, buenos profesores ¿Y para qué? Me siento muy orgullosa de ser alumna de la UMA Me llamo Marrana Choxe Muñoz Estoy incursando el octavo siglo acá en la Universidad María Soledora Decir la experiencia es que me siento muy orgullosa de esta universidad ya que se me abrieron las puertas ya que yo vengo de otra universidad en la cual acá llegué y he encontrado muy buenos magísteres en la cual me han dado su enseñanza en la cual su metodología de investigación me parece muy buena Siento que podemos llegar a más, ¿no? Siento que nosotros como profesional de enfermería podemos ser nosotros ahora somos la imagen de esta universidad y yo en mi internado pienso dar lo mejor de mí demostrarlo con mis conocimientos y hacer que mi universidad sea para adelante, para arriba Siempre, me siento muy contenta de ver emocionada en estos momentos me quedo sin palabras, de verdad pero estoy contenta, muy contenta, muy contenta, de verdad Bueno, muchísimas gracias, que siga celebrando entonces Muchas gracias a ustedes y arriba UMA Y bueno, para mí es un sueño en este momento tantas adversidades que hemos pasado y bueno, poco a poco lo estoy consiguiendo, ¿no? con, claro, con esfuerzo, sacrificio y bueno, ¿qué más, no? Agradecer también a la universidad que nos brindan todas las facilidades con nuestros tiempos como vemos que la gran mayoría de repente somos tenemos unas adversidades como que es esto uno de ellos que somos trabajadores autoindependientes y hacemos lo posible para no perder, como le digo, nuestro sueño y cada día nos tratamos de nosotros mismos incentivarnos, motivarnos para alcanzar este sueño que es tan grande ser el enfermero y bueno, el orgullo de mí, para mi familia y bueno, también ser un día de orgullo de mi hija Bueno, nosotros hemos venido de la UPIC como ustedes saben ya, bueno, nuestra universidad fue cerrada y tuvimos que escoger una universidad Gracias a Dios la UMA nos dio la oportunidad nos acogió, no nos puso trabas nos dio todas las facilidades a cargo del licenciado Gamarra, ¿no? Él nos dio todas las facilidades para nosotros venir a ojos cerrados y bueno, no nos equivocamos, ¿no? escogimos bien escogimos bien porque aparte de una buena universidad la estructura también los docentes están a la altura y no nos podemos quejar y bueno, a un futuro pues servir, ¿no? servir para los pacientes, al usuario servir a nuestro prójimo en lo que es el cuidado de la salud que es lo más importante Mi nombre es Gina, estoy en el octavo siglo ha sido una ceremonia muy bonita y muy emocionante, ¿no? porque pasas a otra etapa de tu carrera ¿Qué tal tu experiencia aquí en la Universidad María Osciladora? Muy buena la calidad educativa y la metodología de los profesores son muy buenos exigen lo que debe dar el alumno y también comprenden y te dan la flexibilidad en el caso de mi aula de aquellos que trabajan y estudian y algunos que son padres, ¿no? en esa parte te entienden pero hasta un cierto límite, ¿no? y son muy concentrados o se puede decir que le gusta que el alumno investigue un montón Bueno, muy contenta de estar acá en esta universidad que nos ha abierto las puertas así hacia par en par para seguir adelante porque nosotros, bueno, tuvimos un percance pero gracias a Dios acá se nos dio la oportunidad de seguir de seguir y cumplir con nuestros sueños, ¿no? por eso, estoy feliz estoy feliz de estar acá gracias por esta oportunidad que nos ha dado el ingeniero y estar acá a pesar de la distancia porque yo vivo en Vía Salvador y pensé al comienzo era un poco difícil pero no, nada es difícil si uno se propone hacerlo y cuéntanos ¿y tú cómo te sientes de ver ya a tu mamá que ya ha dado un peldaño a más y que está ya muy cerca de culminar su carrera? contento ya de que mi mamá por el spring cumpliera sus sueños de que todo su esfuerzo haya valido la pena ¿es la primera vez que visitas la UMA? sí ¿y qué te ha parecido la universidad? un grande un poco gigante pero mucho espacio para todos los estudiantes ¿y qué te ha parecido la universidad?